Buenas noches, volvemos a los tejidos, sí señor, a los tejidos, día de mucha agua, de mucha lluvia, de viento, de relámpagos, de truenos, sin poder salir a mi patio y a mi bello jardín. So, me dediqué hoy a hacer las cosas que uno siempre hace en la casa y en la tarde miren la ropa que le hice a esta muñeca. ¿Se acuerdan que cuando yo se las mostré, este es el tallado en tronco que yo les mostré aquella vez cuando puse los sombreros, el día que le hice el video de los sombreros y de las macetas, bien, este tallado está muy oscuro y yo le había puesto, no sé si se acuerdan, que una ropa que era verde, que predominaba el verde, bien, le hice esta en blanca, miren, le puse arriba un top blanco que se lo hice, es caballero, en la tarde lo hice todo, qué mérito, qué triunfo, sí señor, ahí me pegué y me pegué, ¿qué para qué? Y arriba le puse un sombrero pero mirado como tipo canasta, como tipo macetica, como tipo cesta, miren, y lo pegué al revés, ¿ven? Ahí lo pegué, eso no se puede despegar porque es como pegamento gorila ese, sí señor, miren qué lindo, miren esto que bello me ha quedado aquí, miren, miren cómo le hice este vuelito tan lindo a mi negrita, qué cosa, eh, miren qué chulería señores, la voy a dejar de adorno, sí señor, la voy a dejar de adorno, déjenme subirla un poquito más por aquí, así, a ver, ahí, no, yo creo que lo dejé igual, no, la subí sí, miren qué linda, bella, ¿verdad señores? Qué invento tan lindo, me encanta, me encanta cómo lo disfruto. Bueno, vamos a empezar con tejidos, tapetes y manteles tejidos, así se verá bien esto, pienso que sí, sí, se debe ver bien. Vamos a empezar con el primero, voy a enseñarles este tapete o mantel, como ustedes quieran llamarle, mirenlo aquí qué lindo, es un beige oscurito con blanco, pero miren qué lindo, miren qué bonito, ¿ven? Aunque no esté bien puesto, no importa, señores, lo que importa es que vean lo lindo que es el tejido, los puntos, ¿ok? Bien bonito, miren qué chulo, está lindo, ¿eh? Me encanta. Bien, ahora tengo este otro, pues no tengo tanto, ¿para qué voy a decir tengo este otro? Este es un tapete, vamos a decir que es un tapetito, a ver, este es un tapete, mirenlo aquí, saben que yo coordino mucho el rojo con el beige, con el crema, miren qué bonito, muy bello ese tapete, vamos a buscar otro por aquí, de los tantos que tengo aquí, este mismo, pero este es rectangular, miren. Sonia me dijo que, y otras personas más me dijeron que cojines y todo, señores, en aquella época que yo estaba con el lío de venderlos, yo hacía hasta cojines, es más, yo tuve cojines forrados con este, miren qué lindo ese, ese es rectangular, déjenme pasarlo para acá para que lo vean. ¿Vieron qué lindo? Miren los puntos, fíjense en los puntos, bello, bien. Este que está aquí es uno de mis preferidos, sí señor, tiene naranja con crema, y es bastante ondulado, vamos a decir, le puse bastante ondulación, bastante bueno, miren qué belleza, bien ancho, bien anchito, parece un cake, miren qué lindo ese, señores, ¿vieron esos puntos? Miren qué belleza, beautiful, es que me encanta el naranja con ese color. Crema, me encanta, digan si no. Voy a dejárselo un rato ahí para que lo puedan vacilar bien. Miren qué belleza. ¿Saben qué? Déjame arreglarlo un poquito por aquí. Así, para ponérselo en vista superior, porque vale la pena, la verdad. Vale la pena, miren esto. Miren qué trabajo yo hice en este mantel. Esto es una belleza, me quedó excepcional. Sí señor. Fíjense si yo lo trabajo bien, que a mí no se me nota dónde es que está el cierre del tejido. Esa es una de las cosas que siempre mi abuela me decía, que fue la que me enseñó a tejer a conché. Yo no sé cómo tú escondes la entrada y la salida. Ah, bueno, eso es técnica, ¿verdad? Miren, este está muy sencillito. Mírenlo ahí. Ese es muy sencillito. Se me quedó bien sencillito. ¿Ven? Vamos a ver. Este otro. Este es carmelita con blanco sucio. Deja ver cuál es el frente. Un momento, porque ya les digo que me cuesta trabajo reconocerlo, porque yo escondo mucho la entrada y salida del mantel. Miren este, qué belleza. Miren, ahí está. ¿Vieron qué lindo? Y este está a relieve, esta parte está a relieve. Esta. De aquí del centro, la hice a relieve. ¿Vieron qué lindo? ¿Eh? ¿A que sí? Bueno, vamos a ver entonces. Este que está aquí es de muchos colores. Este iba a ser para el piso. ¿Lo crean o no? Déjame buscar el, la, el, el, la parte. Ajá, esta. Esta. Esto iba a ser para el piso, señores. Miren. Al final, no lo terminé. Para el piso del baño. Miren qué belleza. Es algo totalmente random. Totalmente extraño. No tiene forma específica. Es decir, no es cuadrado, no es rectangular, no es redondo. Nada. Era una cosa, yo no sé lo que yo quería hacer ahí, pero sí lo quería para el piso. Pero después dije, caballero, no va a resbalar. Y lo dejé ahí abandonado. Pero lo que quiero que vean es cómo yo mezclé los colores. Miren qué lindos las tonalidades de esto. Déjenme decirle que de aquí yo puedo sacar un poncho. Todavía me quedan muchos hilos de ese color. ¿Saben qué? Para el invierno me voy a hacer un poncho y se lo voy a enseñar. ¿A qué se lo enseño? Bien, ahora no tengo cómo poner la cámara. Ya, así creo, ¿verdad? Sí. Bien. Ahora, a este le pasó lo mismo. Este iba a ser... Este tiene un detalle que yo nunca se lo había hecho a ningún... Déjenme buscar el frente, por favor. Este es el frente. Este yo nunca lo había hecho. Este detalle que les voy a mostrar ahora. Miren. Este detalle así. Esto aquí. A ver si lo ven. Esto. Esta muesca. Vamos a decir. Mírenla aquí. A ver. Déjenme enseñárselo. Esto. Abierto. Abierto así. Y el tejido así. Yo nunca lo había hecho. Este fue el único... Es el único que yo he hecho así, señor. ¿Ven? Esto yo no me acuerdo para qué yo lo iba a hacer. Yo sé que empecé. Y empecé a unir colores. Empecé a unir colores. Pero déjenme decirle que sirve como alfombra. Sí, señor. Sirve como una alfombrita. Me ha dado una idea para el sofá. Sí, señor. Para ponerlo. Oh, yeah. All right. Me gusta mucho. ¿Vieron? ¿Vieron cómo unir todos los colores y todo? Aquí está el azulito. Miren para acá esta esquinita. ¿Ven? Bien bonito. Este que está aquí. Lo empecé. Pero no lo terminé. Bueno. Son tantas cosas que empiezo y no termino. Miren ese. ¿Vieron qué lindo? Parece como de cuando uno hace que se le rompen unos pantalones o algo. ¿Cómo se llama eso? Parches. Parece como parches. ¿Vieron? Me encanta. Miren este hilo, señor. Miren. Ese hilo viene así. ¿Ven? Estos son hilos que vienen así. Y a medida que uno va sacando el punto, va saliendo, mírenlo ahí. El tipo de color del hilo. Esta. Esta que está aquí. Ya. Son tapeticos. Estos son tapeticos. Miren. Son tapeticos. No. Este está al revés. Sí, señor. Miren. Estos son tapeticos. Miren qué bonito. Y este. Otro tapeticos más. Miren. ¿Qué quieren que les diga algo? Yo creo que esto era de un cojín. Yo creo que este era de un cojín porque miren como yo le hice los dobleces aquí. Miren. ¿Ven? Como que le doblé las esquinas. Parece que en algún momento lo hice para cojín. Ay, señores. Si yo me paso la vida inventando. De veras que sí. Y ahora viene mi obra maestra. Ja, 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 ja. Esta es una de mis obras maestras. Sí, señor. Déjenme buscarle bien la... Miren. Yo sé lo que van a decir. Van a decir, perla, te la has comido. Sí, señor. Déjenme ponerla bien. Ya está un poco viejita. Esta estuvo mucho tiempo. Pero mucho tiempo. En la mesa de mi cocina. Porque yo le llegué a hacer unas cortinas para esto. Bueno. Olvídense de esta parte. Porque tendría que mover esto para acá. Sí, ok. Así. Y mover este aquí. Un momento. Mover este aquí y este. Así. Ok. No puedo con esto. Así. Así, ven. Ahí. Eso creo que así. Vamos a verlo. Miren esto. Qué belleza. Díganse no, señores. Quiero que lo vean detalladamente. Miren el trabajo. Esto me llevó muchos días, señores. Pero muchos días. Sí, señor. Muchos días de tejido, de trabajo que les cuento. Pero no me di el fin. Yo decía, ¿cuándo yo terminaré esto? Porque a medida que lo iba haciendo, iba inventando nuevos puntos, tenía nuevas ideas. Señores, no se pueden imaginar. Pero miren qué belleza. Estaba viendo que han vuelto, que han vuelto las, que han vuelto las ideas con crochet. Con vuelos crochet, los vestidos, ropas con crochet. Vaya, que tengan, no el tejido completo como vestido, sino detalles de crochet en ropa. Sí, señor. Hasta en hombre los he visto. Ojalá vuelva. Ojalá vuelva. Que ahí sí. Oh. Y empiezo a vender tejidos a crochet. Ay, ay, ay. Y dejo a YouTube. Bueno, bye. Que pasen muy buena noche. Cuídense. Que de los buenos quedamos bien, bien pocos. Bye, bye, bye.